si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos memorial park es el lugar memorial park un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos memorial park el parque del recuerdo hay quienes sostienen que no es tan importante que así nomás somos los bolivianos yo no creo que así nomás sea por los bolivianos así son los que gobiernan así son los populistas así son los corruptos que regalan lo que no es de ellos porque es un acto de corrupción para mí es un acto de corrupción que el presidente arce igual que evo morales igual que los anteriores regalos que no era de ellos hay una ley que prohíbe la internación de vehículos usados al país en esos términos prohíbe el uso en la importación de chatarra porque esos vehículos son chatarra no hay uno de ellos que tenga menos 200 mil kilómetros no no pero se lo ven nuevo bueno porque los japoneses en su gran mayoría este son muy ordenaditos y hay otros que llegan de otros países también y entrar los autos robados ponerle la nota número 6 tras el informe presentado por la policía sobre el vehículo robado la organización campesina decidió devolver el vehículo adiprove hemos hecho la devolución correspondiente del vehículo motorizado adiprove hoy hemos hecho la entrega de la del memorial y asimismo hemos llevado el vehículo como con la más bolivia a través de un comunicado el ministerio de gobierno y la aduana garantizaron el traslado del motorizado a territorio chileno el gobierno calificó de un error la entrega de un vehículo robado y anunciaron una investigación y sanciones para los responsables ahora que el gobierno reconoció un error y una ilegalidad quisiera preguntarle dónde está la ilegalidad del regalo al niño ministro al presidente aduana que nos digan dónde está la legalidad de regalar un vehículo así no sea robado pero que es chuto muestrenos la ley que permite hacer eso no no un decreto el decreto de mierda la ley que permita legalizar está prohibido el ingreso de vehículos usados de otros países salvo que al presidente se le ocurra porque no tiene nada que hacer regalar un auto donde le dé la gana donde está la ilegalidad de los 10 de los 12 vehículos que regalaron a tarija ponerlo el letrero desde el la nota periodística del del regalo de los autos chuto a tarija el de tarija te acuerdas que lo pusimos gobierno regala 12 vehículos 12 vehículos a tarija sí a los auspicios donde está la ley que permite hacer eso no hay pues ley y sabe que es lo peor hay un especialista chileno un especialista que se ha dedicado a hacerle seguimiento a los vehículos según él hay como 196 vehículos que están en manos de policía o gente influyente el más obsequio 12 autos chuto a sus sectores aduana dice que el presidente dona a orfanatos tres orfanatos a ella tres orfanatos estaba en una guarnición militar si lo subió un poquito van a ver esto estaba en una guarnición militar entonces lo regalaron y con qué derecho cuál es la ley que le permite cecilia campero lo subió cuál es la ley que le permite regalar al presidente un vehículo que ha sido decomisado por ilegal cuál es la ley que le permite legalizar un vehículo para el regalo presidencial cuando la ley es una norma general si está legalizando de sus señores los de los autos chuto no sean boludos pidan que se les aplique el mismo el mismo mecanismo que ha usado el presidente para regalar un vehículo ha habido que legalizarlo para entregarlo no porque no me va a decir que lo entregan bárbaro o con placa te acordás cuando hace no porque ustedes son más jóvenes ricardo vos que son más o menos de mi edad este a mierda que le he hecho lance lo viste con un le hizo lance para que pase allá bueno este después les voy a contar una de del aeropuerto en con chamba bueno pero te acordás la pp la famosa placa provisional que ibas y la sacaba a tránsito y te la te daban la placa provisional y es ilegal quiero que me digan dónde está la legalidad del acto de la del regalo a los 12 y del regalo de éste a con amán que encima resultó ser robado en chile a ver mostrame el certificado de disprove que tomando en base de cuenta de esta división para la ruad sistema de información realizar la verificación en fecha ingresando los siguientes datos corresponden los siguientes datos si denunciar de robo encargo internacional la república saben qué significa encargo que vos vas y le decías al importador del vehículo o sea al delincuente va y le decís oiga quiero una toyota toyota de tal año y nada más no me importa el color no no yo quiero tal vehículo y entonces lo trajeron tiene chasis el número de motor todos los datos ok si registra denunciar robo pero sin embargo lo regaló el gobierno lo regaló el presidente a su hermano bueno entre hermanos pues no se regala uno cualquier cosa poner la declaración de la señora dueña de la movilidad ponerlo el vídeo del presidente regalando a su hermano el gobierno nacional como siempre no ha querido quedar indiferente hermanas hermanos sabemos lo extenso del territorio sabemos que ustedes tienen que desplazarse traemos también para nuestros hermanos de conamac un vehículo que vamos a entregar también aquí a nuestros hermanos de conamac putas vos tenés vos venís de de cotócate aquí no y no walter necesita desplazarse presidente qué posibilidades que le dé a walter le dice hermanos le dice hermanos le dice hermanos pero con una facilidad increíble hermanitud y le decís no qué vergüenza qué país de mierda sigamos con la señora la dueña del vehículo gracias gracias hugo gracias rosa quiero comenzar con usted rosa porque usted fue la víctima si nos puede recordar brevemente cuándo y cómo le robaron su vehículo fue un día sábado de noviembre del año dos mil dieciocho a eso de las siete de la tarde aproximadamente yo salgo con mi mamá de sesenta y nueve años muy cerca del barrio residencial de donde nosotros vivíamos a comprar medicamentos en eso me doy cuenta que nos están siguiendo que un vehículo no nos sigue no me asusté porque todavía no era muy particular el robo de autos acá en chile no no se hacía no se hacía tan usual sin embargo cuando estoy detengo el auto me estoy sacando el cinturón dos hombres uno por cada lado nos abren las puertas y nos encañonan con pistolas a mi mamá en la zona del cuello ustedes escucharon la encañona a la señora a la señora al lado los bajan y se roban el vehículo en chile lo traen a bolivia que dice el investigador porque el investigador es un ex policía que de esto conoce mucho ponelo gramba Hugo permítame Rosa es que mire estamos hablando de un hecho de dos mil dieciocho noviembre de dos mil dieciocho inmediata denuncia y claro en el interín es lo que se quiere investigar y quiere saber qué pasó Hugo usted es especialista es director del grupo de búsqueda de vehículos ya hemos tenido oportunidad de conversar con usted qué pasó qué información tiene sobre este caso bueno aquí está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en más de 12 casos que tengo que donde el vehículo robado lo toma no cierto la policía luego posteriormente lo toma la aduana lo ponen a disposición y después de un tiempo en vez de devolver el vehículo robado respetando todo la ley mercosur y la ratificación que se hizo en la paz también se supone que el vehículo lo tienen que devolver a chile y no lo hacen no 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 hacen eso el vehículo lo toma la policía se lo entrega a la aduana la aduana no puede decir que no sabe que el vehículo robado porque hay todo un rosario de actividades que tendría que haber hecho la aduana y la y el presidente de la aduana está responsabilizado en esto y el presidente luis arce catacora está es parte de la receptación porque él recibió el vehículo receptó el vehículo y lo regaló o sea es parte de la cadena de delitos ustedes pueden verlo esto como chistoso a mí me parece patético que el presidente de la república esté involucrado en el acto de receptar un vehículo robado y entregarlo del regalo pero además violar la ley que dice que no se puede que no está permitido el la legalización de los vehículos chutos y le dan al presidente y no me van a decir que el presidente lo está entregando sin papeles claro que lo está entregando con papeles y debe haber hecho un decreto y el decreto no está por encima de la ley es que sabes que si vamos a seguir con estas pajitas de mierda de no 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 pasa nada esto es bolivia que vas a hacer así somos vamos a estar jodidos toda la vida hay una norma mercosur hay normas internacionales hay este en chile que es un país mucho más serio que el nuestro en chile cuando te roban para comenzar no puedes tener un vehículo sin seguro entonces la señora avisa al seguro y el seguro comunica a bolivia comunica a bolivia así de chico o de grande es el asunto a tal punto que te vas a fijar internamente el documento de la policía fijate de que fecha es no pueden decir que no sabían no pueden decir que no sabían 10 de abril del 2023 hace un mes y el presidente lo regaló el vehículo hace cuatro días y ya había una un documento de 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 robo hey déjense de joder déjense de joder ahora sigamos escuchándolo al policía se supone que el vehículo lo tienen que devolver a chile y no lo hacen no 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 hacen eso que lo que hacen toman el vehículo que robado y se lo donan a la presidencia y la presidencia se lo dona no sé al ejército porque tengo muchos vehículos camión y camioneta que la tiene el ejército se la donan a la policía se las donan con qué derecho dónde está la ley que le permite a la aduana donar un vehículo ilegal al donarle le está transfiriendo incluso la legalización cómo podés legalizar lo que está prohibido por ley tendrías que hacer otra ley señores de los que tienen vehículos chutos háganse un favor presenten todo lo que puedan para que se legalicen los vehículos chutos si ya pasó una vez ya pasó dos veces ya puta del año mil novecientos setenta y nueve ochenta se legalizan vehículos aquí se han legalizado vehículos chutos robados todavía no llegaban los japoneses me acuerdo que llegaban los robados brasileros de vez en cuando un robado argentino mira todo el mundo te vende un santana te vende un santana puta del santana un hermoso vehículo a alcohol alcohol en santana a alcohol y sabes dónde había gasolina va a decir alcohol en guavirol ya guavirá hacía en esa época todavía era del estado y hacía eh eh combustible y lo vendía al frente del ingenio sucarero San Aurelio ahí vendían guavirol o sea esto de la legalización o de la nacionalización se ha dado cinco o seis veces en este país ahora se da solo a los amiguitos del presidente a los que el presidente determina quienes pueden eh beneficiarse con esto cuando la ley es de carácter general o que nos publiquen cuál es la ley que permite que el presidente entregue los vehículos por decreto y los regale por decreto y los nacionalice por decreto cuando hay una ley que lo prohíbe es que no es chiste no es poca cosa es la corrupción al canto un presidente receptador de un vehículo robado entregado por la aduana y él lo regala a otro o sea el presidente receptador del vehículo robado probablemente él no sabía que el vehículo tenía es más estoy seguro que no sabía que el vehículo estaba eh con orden de captura y tenía denuncia en tránsito en La Paz o sea el presidente de buena fe en este caso recibió el vehículo robado pero lo que hizo de regalarlo sigue siendo ilegal porque el vehículo digamos que él lo recibió por bárbaro pero igual al regalarlo lo está legalizando consecuentemente está incurriendo en un delito el presidente y que me demuestren que no es así como lo regalaron no me va a decir que lo regalaste libre y con una orden de circulación a otra otra ley otra otra falta del presidente orden de circulación si es que es así podemos ir sumando claro que que es antipático que venga un pendejo y se lo diga pero es normal en este país sigamos escuchándolo al investigador porque tengo muchos vehículos camión y camioneta que las tiene el ejército se la donan a la policía y los policías andan patrullando en vehículos robados yo creo que el único país de latinoamérica que los policías el ministerio público las autoridades de gobierno se pasean en el país en vehículos robados que le pertenecen a otras personas es muy chistoso porque yo creo yo creo que si alguien realmente hiciera lo que se tiene que hacer como corresponde el vehículo debería terminar en las manos del propietario Hugo ustedes cuando van a conocer acerca de este vehículo esta denuncia a la policía de nuestro país del vehículo de la señora rosa sí ese vehículo lo dimos a conocer el día de ayer y hoy día a la señora rosa le comunicamos que el auto el vehículo robado en una ceremonia estaba homenajeándose casi ahí al sindicato que le estaban entregando un vehículo en donación para un ratito que esto es peor porque ellos lo dieron ayer y sin embargo mostrame la 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 denuncia o el documento de la policía y de qué fecha es dale para arriba se encuentra registrado en la base de datos de carabineros del chile con denuncia de robo por encargo internacional vigente no se encuentra en diprobe esto de aquí es del 10 de abril o sea la policía de bolivia ya tenía registro de que el vehículo estaba había sido robado ellos se enteran ayer cuando ven su camioneta la camioneta de la señora rosa cuando la ven la camioneta de doña rosa ahí se dan cuenta que su vehículo estaba robado el vehículo que le robaron encañonada con un arma la estaba regalando el presidente de bolivia pero ya la policía de tránsito volver a poner desde arriba ya la policía de tránsito tenía información de que el vehículo estaba robado y me van a decir que la policía de tránsito no habló no habló con la aduana el sujeto encargado de la división de certificaciones de la dirección nacional de prevención e investigación de robo de vehículos en cuanto puede y el derecho le permite certifica que tomando en cuenta las bases de datos nacionales con las que cuenta esta división verificando la base de datos del registro único de administración tributaria municipal RUAD sistema de información rápida de vehículos robados sirver realizado en la verificación de los sistemas mencionados en la fecha 10 del 04 del 2023 estamos a a lo mejor este bueno el vehículo fue regalado hace menos de cuatro días el vehículo motorizado chasis tanto motor tanto placa chile tanto corresponde a los siguientes datos datos denuncia si registra si registra denuncia de robo encargo internacional en república de chile clase ninguno marca Toyota dale marca Toyota chasis número tanto motor número tanto razón social no se encuentra registrado en la base de datos de sirver diprobe no se encuentra realizado en la base de Interpol 1247 no se encuentra registrado en los datos de carabineros del chile con denuncia de robo el si se encuentra perdón si se encuentra no se encuentra en RUAD si se encuentra registrado en la base de carabineros de chile con denuncia de robo encargo internacional vigente uno el presente certificado se emite en base a consulta a los sistemas ya mencionados y agregarudía de diferentes países miembros del percosur el presente certificado tiene tiempo de vigencia 30 días a partir de su emisión o sea pasado mañana se vence es cuanto se informa para fines consiguientes de la ley fecha de emisión 19 de abril del año 10 de abril del año 2023 señores todo esto constituye delito ponerlo último del señor de chile pues reconociéndole que tienen que viajar lugares extensos le están pasándole un vehículo robado señor presidente Lui Arce ¿por qué no pesca el vehículo y se lo devuelve a las víctimas? tengo miles de víctimas aparte de estas señoras hay miles de víctimas hay un listado con más de 5.000 vehículos robados dando vueltas en Bolivia o sea ¿por qué? ¿por qué uno se tiene que enterar o se tienen que dar las cosas haciendo presión pública haciendo presión por medio de la prensa? ¿por qué ustedes los periodistas tienen que hacer la pega que tienen que hacer las autoridades? o sea si ustedes no hacen esto no dan el testimonio de la señora la señorita periodista que está ahí o ustedes si ustedes no hacen esto nadie los da a conocer y se ve como un tema tabú escondido entre medio de los cuadernos no es la primera vez Hugo, permítame vamos a compartir el comunicado que ha emitido en las últimas horas la policía boliviana y la aduana nacional de Bolivia está claro está claro que robado está claro porque ya lo devolvieron está claro que aduana lo entregó a la presidencia o sea la presidencia se convierte en receptadora voluntaria o involuntariamente es que yo no sabía a ver anda que alguien tenga un auto robado que lo compre y te diga que no sabía va preso igual claro no lo puede meter por ser presidente porque él es el dueño de el jefe de la banda nacional del estado nacional que termina siendo aduana que le regala un auto para que él regale cómo puede ser cómo puede ser pone cuántos vehículos tiene ese señor registrado porque él dice 5.000 esto es del año pasado 112 coches robados el 90% está en manos de autoridades en Bolivia sólo en Santa Cruz 112 dale dale para ver la fecha 3 de mayo de 2022 ey esto es una joda esto es una joda 112 vehículos robados en Chile que estarían en Santa Cruz el 90% en manos de autoridades o sea estamos viviendo en un país de ladrones receptadores le tocó ser receptador y entregador de un bien robado al presidente de la república listo yo si fuera Arce lo voto al director de aduana lo voto a toditos los que están abajo de aduana por entregarle un vehículo robado porque aduana tiene la misma obligación que tiene tránsito vehículo robado esta semana en Chile vehículo robado esta semana en Argentina vehículo robado esta semana en tal lugar porque la aduana sabe que vehículo de comisa o comisa como dicen ahora que vehículo comisa y saben cuáles son sus características sus modelos el número de chasis el número de motor o sea no vengan a hacerse los que no saben simplemente no les importa por eso yo digo cuál es el derecho para cerrar cuál es el derecho que tiene el presidente de regalar un vehículo ilegal no voy a hablar de robado esto cuál es el derecho que tiene de regalar un vehículo ilegal y de legalizarlo cuando hay una ley que impide la legalización sino que a los que tienen los 500.000 vehículos que hay en Bolivia los 500.000 vehículos legalícenlo legalícenlo porque tienen que ser el presidente puede legalizar y para los otros para los ciudadanos no no me vengan con huevada que el combustible no va a alcanzar porque los 500.000 vehículos están andando reitero que pobre país es nuestro carajo mía ponelo por eso queremos pedir también al gobierno que investiguen sobre los 7 vehículos que en el aniversario del año pasado ha donado a la CSUDCV porque estos vehículos prácticamente de igual manera no tenían ningún documento a la fecha no se sabe en dónde están en manos de qué dirigente estarían estos vehículos que dan al presidente Luis Ares por eso es que emplazamos al ministerio del gobierno a la fiscalía que de oficio investiguen todos estos vehículos que han sido donados por el gobierno nacional a las diferentes organizaciones sociales a la mierda y ahora y se lo dan a los a los a los apu y a los no se cuanto a los gilata y todas esas abogadas se lo dan y ellos los los usan como se fueran de ellos y no de la de la institución puta corrupción ilegalidades compra de conciencia mierda Luchito hay que reconocer lo superaste a Evo Evo comenzó a hacer esto después bueno ya conocí el camino es más fácil cagamos que paisito más miren ustedes los ladrones nos gobiernan y así nos gobiernan ladrones les gusta o no les gusta vamos no seas cojudo no seas cojudo el aire a ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos nada la puta que nos parió todito caraca no seas cojudo no seas cojudo a ese nivel hemos llegado puta será el país de mierda este que nos tocó nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito caraca no seas cojudo a ese nivel hemos llegado no seas cojudo no seas cojudo Gracias.